Para tener después, como quería Don Porfirio, después les vamos a dar el CD para que se oigan en los 17 años de arrienda suelta. Si ustedes quieren contratar a Sonora Santa Marta, 75086882 es el teléfono que tienen que contactar. Repetimos, Santa Marta tiene el 75086882 es el teléfono que ustedes pueden accesar cuando necesiten música para cualquier evento, para cualquier celebración, para cualquier acontecimiento, no más 75086882 de Sonora Santa Marta. ¿Cómo suena? Radio Chaparrastique, la gran red. ¿Cómo suena? Radio Chaparrastique, la gran red. ¿Cómo suena? Radio Chaparrastique, la gran red. Así como en la cerveza, la espuma desaparece, tan solo en cuestión de meses, ella cambió a vivir sentidensa. Radio Chaparrastique. Radio Chaparrastique. Radio Chaparrastique. Radio Chaparrastique. ¡Gracias! Señor, señor, si usted toma para olvidar, haga antes de tomarlo.